Siete leguas, el caballo que villana se estimaba, cuando ya silban los trenes, se paraba y relincheaba. Siete leguas, el caballo que villana se estimaba. Cantaban los horizontes, allí con patio por el mar. La brigada Bracamontes, en la extensión de Iacuato, cantaban los horizontes. Siete leguas, el caballo que villana se estimaba. Oye tú, Francisco Villa, ¿qué dice tu corazón? ¿Qué no te acuerdas valiente? Que atacaste a tu río, que no te acuerdas valiente, que tomaste paredos. No te acuerdas valiente, que no te acuerdas valiente, que no te acuerdas valiente. No te acuerdas valiente, que no te acuerdas valiente. Ya llegó Francisco Villa, a devolver la frontera.